El organismo de investigación judicial trabaja actualmente en un proyecto de expansión para mejorar la cobertura de la institución y tener mayor presencia policial en la zona sur del país. Actualmente, el OIJ tiene oficinas en Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores y Golfito, pero carece de una en el Cantón de Osa. Por esa razón ya se trabaja en la posibilidad de abrir una en Puerto Jiménez. Walter Espinosa, director del OIJ, dijo que es una necesidad y que por ende muy pronto se dará la apertura. Nosotros tenemos varios proyectos relacionados con el organismo de investigación judicial. En general nosotros tenemos una atención bastante adecuada para el sector. Tenemos una delegación en Pérez Celedón, tenemos también oficina en Buenos Aires, en Corredores, tenemos una oficina que brinda atención en Golfito. Estamos haciendo estudios y vamos a pedir a planificación que nos permita abrir una oficina en Jiménez, de Osa, porque ahí hay una fiscalía y nosotros requerimos brindarle atención. Lo que pasa es que la oficina más cercana del organismo a Jiménez es de más de 100 kilómetros y eso de alguna manera provoca algún obstáculo. Agregó además que en la institución se habla del tema de la descentralización y por ello creen pertinente el nombramiento de encargados regionales. Ese es un tema que está en la mesa. Nosotros entendemos que la zona sur es importante desde el punto de vista criminal, es necesario que le brindemos más apoyo, más soporte. Y estamos trabajando en eso, es parte de la actividad que diariamente hacemos. Incluso hemos pensado en alguna manera en el proceso de descentralización que tiene que ver con todo el organismo, en poner un encargado regional para que le dé un poco más de armonía y de homogeneización a las actividades investigativas que se desarrollan en el sur. El director de la OIJ señaló que la zona es muy vulnerable y de ahí la necesidad de contar con mayor presencia. Es punto comercial, de paso de inmigrantes y de trasiego de drogas. Porque el sur es un área importante desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista poblacional, pero obviamente también desde el punto de vista delictivo. En el OIJ esperan tener más presencia.